Seguimos con la serie de dime cómo naciste y te diré cómo eres. Ya vimos el parto normal, hoy vamos a ver el parto inducido o el parto provocado, es decir, antes de que el bebé produzca o induzca su propio nacimiento. Es muy importante empezar a ver desde el primer video para ver lo que es la autonomía, algunas cosas básicas y por eso aquí les dejo o acá una etiqueta del parto normal. Recuerden que el nacimiento va a ser nuestra primera autonomía, es nuestra primera casa. De eso se trata este video. Como decíamos, el bebé es el que induce el parto, no la madre, es el que él decide cuándo nacer, que es de 9 meses, 40, 42 semanas dependiendo. Lo importante es de que él debe de iniciar el trabajo de parto, lo que es un parto inducido o un parto provocado o un parto estimulado. Es la estimulación del útero para que se contraiga antes del trabajo de parto, para por sí lograr un parto vaginal. Esto tiene unas indicaciones, hay médicos o madres que dicen yo quiero que nazca en esta fecha o yo me voy de vacaciones, dice el médico, y necesito inducir el parto o por intereses de tiempo económicos. Eso no se debe de hacer, se debe de esperar a que se inicie el trabajo de parto normal. Pero hay unas excepciones. Cuando hay una preocupación por la salud de la madre o del hijo, cuando está en riesgo la vida o la salud de los dos. Hay que ver la salud de la madre, las condiciones en las cuales se encuentra el útero, las condiciones del bebé, la edad gestacional, el peso, el tamaño, la posición del útero, y las indicaciones para inducir un trabajo de parto, se incluyen los siguientes. Que hayan pasado una o dos semanas después de la fecha probable de parto, bien calculada, y no se haya iniciado el trabajo de parto, o sea, un embarazo prolongado. Cuando el trabajo de parto no se ha iniciado y ya se rompió la fuente, o sea, una ruptura prematura de la fuente, la fuente es donde el líquido, la bolsita, donde está el producto, el bebé, tiene un líquido cuando se rompe, pues no hay de otra, hay que esperar a que se inicie el trabajo de parto o hay que inducirlo. Una infección en el útero, es muy importante que no haya esta infección, o cuando se detecte, pues hay que iniciar el trabajo de parto. Cuando ya se llegó a término el trabajo de parto y el bebé tiene un 10% menos de su peso ideal o óptimo, o sea, el producto es menor en relación al peso. Cuando no hay suficiente líquido amniótico alrededor del bebé, es el líquido de la bolsita que decíamos. Cuando hay una diabetes durante el embarazo, hay varias enfermedades que se producen durante el embarazo o de la madre ya previo al embarazo, o que se desarrollan durante el embarazo. Cuando hay una preeclampsia donde la madre, pues tiene presión arterial alta, o hay signos de daño de órganos de la madre, o bien cuando se tiene presión, como decíamos, muy alta. Inclusive hay otros síntomas de problemas de riñón durante la gestación. Vuelvo a repetir, se llama preeclampsia. Cuando la placenta se ha desprendido de la pared del útero, ya sea en forma parcial o completa, se llama desprendimiento placentario. Cuando la madre tiene alteraciones de enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, obesidad, pues hay que inducir el trabajo de parto. O sea, en pocas palabras son indicaciones médicas precisas. Pero si es por otra cuestión, no hay que inducir. Ahora, lo importante, ¿qué va a pasar con un parto provocado o inducido a nivel emocional en el producto? No estamos dando la oportunidad al bebé a que él ponga en marcha el trabajo de parto. Por lo tanto, tenemos aquí a personas que tendrán dificultades en la vida para iniciar cosas, cualquier actividad. Si la mujer se ha puesto en trabajo de parto y el médico decide estimular para que se vaya más rápido el trabajo de parto, lo que vamos a encontrar son personas que estarán siempre en estado de urgencia en relación a la acción. O sea, para todo, van a sentir que todo es una urgencia. Urgencia por llegar a tal lugar, urgencia por iniciar un trabajo, urgencia por iniciar una carrera, por iniciar un viaje. Hay muchos ejemplos. Y en las personas que fueron inducidas en el trabajo de parto, ¿cuál va a ser su comportamiento emocional? Tenemos como, por ejemplo, encuentra dificultad para iniciar proyectos porque duda si será el momento oportuno. También le es complicado administrar su propio tiempo. Se deja hacer sin opción a defenderse. O sea, en su mente es, no me puedo defender ante una agresión, ante un bullying o ante una injusticia. No elige sus relaciones, sino se las eligen. No te puedes casar con este chico o esta chica, sino con esta. O sea, él decide que otras personas elijan por él. Por lo tanto, si no me dejaron elegir, va a haber o va a tener en su mente un deseo de venganza a nivel inconsciente. Necesita ser impulsado o empujado, por así decirlo, por alguien para que inicie una acción, una acción que él decidió o que otros eligieron. Para pasar a la acción necesita ser empujado, trabaja, estudia, dedícate a esto o aunque él quiera, siempre va a ser necesario que lo impulsen. Siente que los otros son los que imponen las normas o las reglas, no él. Y evita toda clase de compromisos. Bueno, si la persona así nació y toma conciencia, todo esto lo podemos solucionar con hipnosis erizoneana, con resentir. Vean el video que les sugerí de psicodrama. Tengo varios videos en mi lista de reproducción de psicodrama, tipo de Alejandro Jodorowsky. Y podemos revertir o hacer un renacimiento simbólico. Esto en un ejercicio entre varias personas, porque para el inconsciente no existe el tiempo. Y aquí se pueden quitar todos esos conflictos o esos traumas de todos los videos que vamos a ver. Que si nació por forceps, que si nació por cesárea, que si se adelantó, que si se atrasó, que si venía atravesado, que si venía en posición cefálica o de nalgas, que si hubo algún conflicto al nacer. Por eso es muy importante quitar esos conflictos que quedaron grabados en el inconsciente durante el nacimiento. Muy bien, pues seguiremos con esta serie de videos de dime cómo naciste y te diré cómo eres o qué conflictos tienes. Nos vemos en el siguiente video.